bienvenidos a la tienda de fortnite del 28 de agosto de 2024 y el día de hoy comenzamos con las tortugas ninja lote destructor por tres mil ochocientos pavos los azules del destructor con sus dos versiones o dos esquinas diferentes son dos esquinas de hecho y vienen con dos capas también y la versión lego después de un lote tortugas ninja por el precio real por el lote sería de tres mil cuatrocientos pavos tres mil cuatrocientos pavos el hotel para las tortugas o bien cada una de mil seiscientos pavos regresan también los instrumentos de tortugas los instrumentos de las tortugas ninja se van haciendo más grandes los conjuntos o los lotes después tenemos abril o ni también viene con su microambiental la skin de abril o ni por mil quinientos pavos y tenemos también la skin de splinter por mil quinientos también llega de witcher y el paquete siri y jennifer de venger ver este es jennifer y el paquete siri por dos mil pavos también tenemos el gesto alas negras por trescientos pavos tenemos también el lote agraña de hierro por dos mil seiscientos pavos o la skin por dos mil seiscientos pavos y va a vivir mil ochocientos pavos salimos la visión y cremos el lote de rival y recargado llevar el jurásico el hotel el pool y volver y por tres mil seiscientos pavos o que la skin por dos mil volver y la pluma y quinta dos mil pavos capitán américa capitán américa sam wilson ambos por dos mil pavos y también la bombardera estelar por mil ochocientos y el papel brillante y valiente y tenemos gaga con armadura por mil quinientos pavos el gesto tempestad por quinientos el lote atuendos de karol g por dos mil doscientos pavos o la skin de karol g por mil quinientos el lote bonito jam cinco a trescientos ojidoki cairo después tenemos gira campeona por ochocientos pavos e infinidad cósmica por ochocientos pavos y tenemos la cortadora competitiva la mochila el emblema competitivo de la fnc es por doscientos pavos y tenemos a sadi arquetipo a sadi mil doscientos arquetipo mil quinientos mandolero y tríptico mil doscientos después tenemos el sirena campeona por ochocientos pavos vuelote completo por mil quinientos también con la con la mochila emblema de conteniente por doscientos pavos de ahí nos pasamos a el rey dorado el rey dorado por mil ochocientos pavos o las perdón dos mil pavos y el pico toque dorado por ochocientos el ascenso dorado el papel en quinientos el tren samantarraya por mil doscientos pavos o elote desde las profundidades de dos mil pavos con tiburón sarda mil doscientos el grosera mil doscientos pavos rufus mil doscientos y la mochila es mochila no es el pico el escudo reciclado las piezas de pétalo también tenemos elote samurai por mil quinientos pavos elote imperator mil quinientos también elote imperator también el potenciados en los plazos cincuenta pavos el bmw240 y sí, sí, hoy se me hizo tarde, amigo a ti, amigo a ti, a mí también se me hizo tarde es que se me actualizó la pc justo antes de empezar la tienda y si no la reinicio se hace lenta el streaming estamos en el club de fortnite en los 25 niveles del pase de batalla aquí ya tenemos la skin de dalila que en tres días se va a renovar en tres días se va a renovar ahí tenemos el paquete paquete guardianes de la galaxia el paquete elite dorada de fortnite el paquete rbs guerras de marvel el paquete leyendas de verano y el paquete de inicio paquete sol y escamas que te regala 600 pavos también el paquete de acceso a salvar el mundo aquí el paquete chatarra candente con la skin de kyle chatarrero así es, esa es la tienda de fortnite del 28 de agosto del 2024 y la tienda de fortnite del 24